Un saludo grande a Faraón, el cantautor uruguayo que tocó antes que nosotros, que es muy bueno. Otro datito más, después de aquí toca Los Chinches y Guiso en Onasiu, Loreto 460, para que vayan a tomar su entrega y seguir hablando de la música. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!